La pluma, con criterio. La fortaleza de las familias. Reflejan de dónde venimos. Si tus hijos o hijas tienen la fortuna de tener a sus abuelos, enséñales desde pequeños a respetarles, cuidarles, amarles. La empatía que sientan tus hijos por los abuelitos les enseñará a cuidar de otros. Créeme, te ahorrarán muchos dolores de cabeza. Porque los comportamientos riesgo y la empatía son comportamientos que no caben ambos en la misma persona. Ir a visitar a los abuelos debería ser un día de gran alegría, de emoción. Porque verán a personas que los consienten, les llenan de apapachos, de historias fascinantes que los hacen transportarse a mundos extraordinarios. Nunca dejes que nada les aleje de ellos. Necesitan de su amor para desarrollar su identidad, para saberse amados y comprendidos. Si tienen la fortuna de tener a los abuelos, disfrútenlos. Me despido de ti y recuerda que Unirradio, la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México, va conmigo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!